Hola gente, bienvenidos a mi nuevo hotel Vamos a hacer un nuevo emprendimiento Tenemos que llegar a generar nuestro primer cliente Así que bienvenido cliente Pase usted Oye, tenemos una habitación muy sencillita Voy a cobrarle ahí unos buenos dólares El problema que estoy viendo es que creo que Tengo que hacer todo su trabajo y no es Hay que iniciar Echimente rápido porque tenemos que ir a atender a los demás clientes Vamos a ver Aquí Ok Acabamos de curar otros soldaditos Vamos a armar una habitación nueva Para así de bloquear la galancia Mira la otra Ah no, 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 ese cuesta 50 Bien, y ya completamos otra habitación Ah, eso es lo que estaba pensando A ver, no me pareció la opción A ver, no me ayuda a limpiar Porque es mucha chamba O salgo a la virgen O si uno de los puestas Tenemos uno, dos, tres, cuatro A ver, ¿qué tenemos? Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Con los que entraron Oiga, espérenme, no voy a limpiar la habitación Me regreso con los telas Muchas gracias Muchas gracias No tiene nada Ok, hemos contratado El primer Limpiador Oye, no tenemos baño ¿Cómo le pondremos a doña limpieza? Doña Clint, doña Clint Ah, 42 videotutis tenemos No, vamos a ver Aquí la tarde de tres Mira Uno, no, más Dos Tres Ok, bueno, espérenme lo que yo No tengo divisiones Vamos a poder hacerles el baño Probablemente en el baño También vamos a tener Vamos a ponerse de dinero Que no hay por un video No lo queremos ver Ay, ahora no hay papel Ah, mira, ahí apareció Ya tenemos papel Vamos a tener papel Eso va a estar en el cajando Aguante el mercantito Ahí voy Tres Corre, corre, corre Corren porque mis dientes Se andan calabaceando Afuera del baño Mira Vamos a ver Un, dos, tres Jajaja Si Yo le vendimos papel Ah, mira Velocidad Total velocidad Otra vez Que se mueva Se mueva Ah, mira Guau Tenemos Un Una opción para recepcionista Pero no tenemos dinero La vacante La recepcionista Buen sueldo Buen sueldo Y Prestaciones No, como se dice Ah, ya no es papel Eh, no Eh Sueldo Competitivo Y Prestaciones de ley Para Un recepcionista Mira, ya completamos Recepcionista Y nos vamos a dar la vuelta Uh Tenemos una Recepcionista Guau Bueno Pero Doña Sígueme Doña ¿Qué está haciendo ahí? Doña Póngase a limpiar Por favor Para eso se le paga Se me hace que Si le subimos aquí Que el nivel De De la habitación Podemos Poder Asmar Bueno Al menos ya La chamba Recepcionista Ya Ya nos la quitamos Ya nos falta un rollito Vamos a llevarle un rollito Mira, doña Clean paseando Si nos la quitamos No, no, no 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 vamos a dejarla así a su lista para dejarlo bien el nivel del hotel que era en este ya cambió todo ya se vea más elegante, más limpio y obviamente las ganancias también se ven mucho más miren, la gente se sigue formando tres, cuatro, cinco personas ahí haciendo fila mira, nueva zona, ya no hay chance de llegar a una nueva zona vamos a darle, lo vamos a hacer por esa bolsa en el aire vamos a comprar ese terreno y a vacilarlo oh my god vean eso banda, nos acaba de llegar un cliente VIP les dije que estaba subiendo a River esto es bueno esto es bueno vamos a atender a don VIP que nos deje billuyo a ver, ahí va don Ness, se me acabó el comercial pero vean, dejé los billetes ahí por donde pasó yo va despilparando billetes eh hombre, ya se fue ohhh, nos deje un peor de billetes que es normal hombre, doña cliente, que no me viene a ese cliente oiga y me he ido al baño yo he ido al baño y tengo papel, oiga ahhh no hombre, ya se me fue creo que deje de esto como se ve, se le deja ay, yo presumiendole que hay papel y no hay jajajaja, no vayas vamos a ponerle papel es esto 2900 venía por más papel y me da otra opción para hacer una resistencia más sincera y, mira no más no, mira no más vamos a empezar a ponerle a dos hay papel, mira dice que, a ver, ah, quiere una plancha este vato no, no, si, si cada vez voy a tener que estar metiendo más personal por qué ahí voy, ya voy ya voy, estoy aquí agarrando la plancha no de que estoy haciendo todo el jale yo solo de hecho uno quiere jale con nosotros ya estamos tratando por si mal se acaba de hacer la remodelación miren, ya cambio de colorcito ándale, ya se anda viendo ya se anda viendo un monte de cachillo eso es bueno porque aquí la gente ya empieza a llegar a ver, miren, ya hay un movimiento de clientes nada más que aquí no se mueve todos los demás sí ya me daña cliente así que bueno, seguimos chambiando tiene que llegar vuestros a más de hoy ya con los billetes que ya tienen que por la mano de dos nos ayudamos vamos a hacer algo diferente porque ya me estoy aburriendo hacer lo mismo llevar papel volver a limpiar no, ya nada más quiero recortar billetes ya no billetes que vean la cantidad de billetes vean la cantidad de billetes y algo más un poquito de plano como si esta bien entretenido esta divertido si me gusta pero lo que no me ha encantado tanto es que he tenido demasiados comerciales demasiados es una bomba una bomba de comerciales eso es algo que la neta no me ha gustado tanto pero esta chido si esta bueno asi lo voy a dar no lo voy a negar mas bien mucho en esta zona en este mes ya lo voy a encontrar porque la idea es que este es un hotel grande un hotel de muchas habitaciones que no puede ser el hotel híjole que llevo un VIP pero se me hace que ya no lo voy a entender no ya me cansé de comerciarles la neta y en esta zona que esta aquí donde se hace bonito de aquí donde estoy parado y aquí bueno yo donde estoy parado ahí ahorita parecía ahí que que no era suficiente que algo debía bueno quería que le pusiera cuatro joyos de papel ya se los puse y miren ya se amplio ya se amplio de hecho hasta cambio de color miren aquí vamos a meter una una habitación mas una mas ah que es esto ah otro limpiador ah esta doña clina de hecho de hecho hasta ya me apareció aquí para poner otro baño vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle otro baño vamos a ponerle tengo un papelito vamos a ponerle un rollito de papel pero quiero que vean como empieza ahí el movimiento de gente vean todos los dentes que tenemos ya vamos a bajar un lugarito me voy a dejar ahí abajo que uy acá esta me falta oh no me manches me falta personal aquí vean nada mas cuanto 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 me he vean que esta muy buena la ganancia se ha subido considerablemente la ganancia ahora mi trabajo es de colectar los villanos siento que me falta personal así que mojaron una de las habitaciones y me parece me parece esta opción parece que esta es personal y aquí dice el reponedor bueno el reponedor ya se llevó los papeles de baño o sea que ya me quitan esa chambica también mira mira ahí va ahí va ahí va vamos a capacitarle no es cierto tengo algo que ver mi clienta acá esta esta la ponción 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 bueno pero ya nos vamos a quitar la chambica o al menos una parte de la chambica porque no creo que me la voy a quitar al cielo oye yo tengo que venir por más vamos a darle velocidad no le detengas ya te puse tu informe vamos a darle más velocidad allá o sea que estos empleados de hora vamos a darle más velocidad lentos bueno nomás más velociados y así ya te puse ya te puse un informe más caché échele ganas échele ganas de acá yo puedo subir vamos a tener que dar una puerta de pieza más es que muchas unas más de aquí . y ¡Gracias!